Y me he hecho volar en el cielo infinito Volare, oh, cantare, oh, nel blu Distinto de blu, felice de estar en la su Y volando, volando feliz, me encuentro malo, malo que el sol En la playa, en el mundo, salejo despacio de mí Una música dulce tocaba solo para mí Volare, oh, cantare, oh, oh, el blu Distinto de blu, felice de estar en la su Y el chocó un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de aprovechar el lento rápido me llegó Y mi chocó un sueño parecido no volverá más Y mi chocó un sueño parecido no volverá más